jose jose vamos a ver los pipianes también pero es que no sé cómo está de bueno para eso bueno vamos a la sandillera a ver cómo va porque de ahí depende de comamos sandilla o no comamos pero si no cuántos sacos le calcula don chuy crees que le salen 12 o sea que para arriba no sirve mucho y en la vez pasada cuando la cama el mal quito la diferencia de bosque qué más se mira y yo lo suficiente si hoy la sierra ya no deja de echar y no se queda no cuajas bueno si la cuaja pero de erabachuca está por dentro a ver que este solazo también es suficiente para que cargas y aquí en que empecé a llevar ya no ya no ya está muy vieja ya la guía porque flores y cierto tiene todavía bastante trabajo el el papá de la gaby vino un día ese mal día aquí nosotros salimos ajá y me dice como si en eso me de sandilla tierna y se queda a ser buena carga más dos o tres días no tenía nada cabal si pero yo creo que no llueve por tanto pues si por tanta gente que anda ahí está vaya por lo menos por lo menos mucha para la foto por lo menos la vamos a conocer como son vamos a sacar semillas para otro año de esta don Chuy si hay semillas las voy a sacar ah si tienen semillas va si voy a tratar de cuidarla pero es que bien que se acostumbra con cada con cada cosecha ¿esta es la de aquí va? ajá es el natural de aquí ay pobre mi demás de aquí dios es que esa de guerrera más resistente pero todavía no estaba no esta me falta y esta ya no sirve así la amarilla esa está bien amarillenta y esa que tiene está enferma le llevó la chingungunya creo yo la hepatitis le caí la hepatitis está en riesgo cáncer tiene ya está rojeando ve no pero ya estaba ya pero estas enfermedades es que esta pareja la chiqui toda sin color pero pruébala ¿dónde te voy a probar Sandi? esta esta está pronta esta buena bien dulcita mmm pruébala Sandi favor a la leche no no los mares compartidos comparten el pan y aquí no está rojita rojita y te verás rojita pura mía y así son o se van a hacer no 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 van a servir que rica ahí sí queda roñando porque son más grandes ¿quiere probar? vale denle ahí ¿de qué el dedo? pero está como acidita sí pero le sientelo porque está pequeña vea no es que ajá como que estaba que estaba tuyendo veneno tenía usted le echó o sea que eso usted lo amenaza con el machete y él lo quita con veneno todo lo que hace el amor de una mujer va ahí nos hace cometer locura la boca abierta sí imagínate jajaja este julio si comete loco estaba chapa nene jajaja tenés cuidado ya nada no me dices porque hacemos tamalitos ahora jajaja no es que nos han dicho que es por la semilla como no es de acá local sino que la manano de estados unidos entonces la semilla la semilla como que se aclimata al clima local de cada lugar entonces no se sabe de cómo era el clima de allá si era caliente si era fresco como era entonces al venir aquí que estaba caliente que estaba caliente y aparte de eso que no ha habido lluvia entonces la sandía prácticamente no cuajó al chuchito como pues sí entonces no se pudo prácticamente fue un fracaso la sandía este año porque no se pudo pero en parte yo creo que fue bastante el agua falta de agua vas a ver que hueleó miren la sandía la jaja el veneno el veneno anda cansado no así en la parte no quiere agüita estuvieran cholas va estuvieran grande en oriente sí entonces pues siempre el chucho esto es lo que pasa a cada agricultor acá nosotros gracias a dios no lo hacemos por negocio va porque nosotros digamos que viene siendo un pasatiempo quizás y también pero imagínese que es difícil sí o sea una manera de las dificultades que se dan al campo así es o sea si esta es la subsistencia ajá eso a eso es lo que vamos que nosotros no lo hacemos por negocio o sea aquí nosotros perdemos o sea perdemos el trabajo y todo lo demás el amigo ¿cómo se llama? Carlos Barrios también también aportó para que compráramos las cosas y todo luego la amiga ¿cómo se llama? se llama ya si sabe cómo se llama que mandó las semillas ajá bueno entonces o sea todo pero nosotros hemos venido a trabajar y todo pero como digo al final nosotros no lo hacemos por negocio entonces es una lástima sí porque tomo la sandía la íbamos a regalar otra vez en la comunidad o lo que fuera que fuéramos a hacer hoy sí la hemos cuidado sí hoy sí se ha cuidado como debe de ser porque el año pasado la descuidamos porque nos fuimos para Guatemala una semana y este año ni siquiera hemos salido por tener aquí el control de la sandía pero la verdad que el invierno fue malísimo entonces nos ponemos el zapato de cada dicultor que mira esa milpa como se mira y toda feya también ¿ve? sí la esperanza del pan de cada día tal vez de un año y venía no y fíjense que lo peor es que no es que solo el pan de cada día sino que la gente invierte se enjarana por hacer con el banco se enjarana los calderones por arriba la gente vive del trabajo que hace el gobierno toda la parte pero se enjarana la gente saca préstamos en los bancos y después no sé cómo hacen para pagar pero tienen que pagar porque un banco no le perdona a uno enjarana nomás entonces eso es lo difícil de la vida en el campo y la gente puede ser testiga a través de de los videos de que no no es que dicen a veces ay que allá la gente huevona no quiere trabajar y se pone no prospera pero lo que pasa es que no depende solo de las personas a veces también depende de la naturaleza del clima y de tantas cosas imagínense ahorita si pues si ellos no están un ratito que quizás como estamos nosotros si cabales pasan todos los días trabajando en esto y a los que lo hacen por negocio 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 igual es una pérdida porque siembran hasta 5 manzanas quizás de sandía y quizás les ha ido mal lo que lo hacen por negocio igual los que hacen también maíz por mayoreo o sea que lo hacen por negocio al final para vender imagínense que invierta 800 dólares en una manzana o que invierta 600 en una manzana no porque se invierte entre 800 dólares una manzana en sandía no echan la acuna el trabajo de uno lo que uno hace sino que nomás en los gastos lo que es veneno abono todo lo que se le echa entonces y que le vaya y que le suceda esto si la verdad que es bien se pierde todo se pierde el trabajo primero todo el tiempo dos meses ajá hay varias no le puedes hacer ojo vos sos ojista dicen dos meses sin fruto no te pones para los de jarana si pero como de igual manera y la decepción son cosas siempre cosas que Dios hace si pues claro no porque mire cuánta flor tiene ve si tiene montonazo ve todo esto amarillito que se mire espere nosotros necesitamos la magia de la hiela ajá cabal mire esta como está descargada ve casi que cada flor lleva su sandía es que ahorita la guía tiene sandía pero mira una, dos, tres cuatro, cinco sabes que si hubiera cuajado bien hubiéramos tenido una chulada de sandía no hubiera alcanzado a desarrollar si hubiera quedado así la última mire ve ya puso bravo julito Diego tienen que mire como es la hora del almuerzo de la Sofi mire sacó el teléfono aaaah a dieguito aquí te estoy esperando le va a decir jajaja escucha vamos a ver si los pipianes cuajaron si los pipianes nano cuajo agasta a ver es que vamos a ver desde allá ahorita estos están acá jajaja la historia de la sandía y la culebra como hermano a ver vaya que quiere ver la historia de la culebra oye Diego no yo no me he la Jenny puede dormir en la culebra ala ala la Jenny es la experta en culebra mire camarón hay una chula ahí a ver a ver esta bonita chula tapemosla para que no la vengan a llevar los coyotes aquí hay siete en este pedazo bien poquita yo creo que ni para el resto no va a dar son cantadas unas 30 40 quizás como unas 20 porque están bonitas pero no sabemos si ellas van a llegar a recuajar bien 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 yo también fíjese pero podemos comprar y salimos si siempre da yo corto pipián ay está chulo cortémoslo cortémoslo jajaja bueno y vos pipián no pero la la ucra nunca pero tampoco mucha por lo mismo es dos pipián y el pepino es para ese collado pues es por el agua no hombre es que este invierno mucha de verdad que ha sido una decepción vaya este es el pipián que no cuaja miren muchachos miren 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 Armando le presento el pipián que no cuaja le chocó el pipián le chocó corté ese que barbaridad mucha yo bien contento miren nano cabalito la parte de atrás le chocó miren ay dios gusano tienen gusano que pena muchachos miren chui pipián llevamos tres nosotros lo venimos a cortar con ayansi para no sirve tampoco con gusano adentro miren pero como que ya se lo comió y se salió el gusano miren ahí está el gusano adentro no había yo que el gusano que el pepino se engusanaba también bien chiquito mendigo gusano miren así se mira bonito miren abriéndole pero si come bastante si bastante come gusano bien chiquito bien chiquito entonces ahora le vamos a hacer una pregunta a la niña chiqui ña chiqui ¿y cómo se mata el gusano? no sé cómo no pobrecita el gusano no no se mata con la bomba no fíjese en la boca con la boca dice que mata el gusano ¿qué comió mango en gusano? no va a comer eso ¿quiere que no me lo puedo comer? no 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 toda la gente está rico está rico también pero nada no le dio la mierda qué lástima qué lástima me dan no si tampoco el melón sirvió hoy imagínese que hoy que nos dignamos a sembrar un poquito más de cositas nele camarada pero así es la vida pues sí mira a ver la tomatera jajajaja con gusano quiere comer yo ya comí quiere usted también está igual que yo no voy a comer un pupu de un alemán yo no voy a comer un pupu de un alemán igual que las tomateras de jujutla lo mismo va de pino yo no voy a comer así está aquella no la has visto tiene que ser guerrero bichito guerrero que igual que las tomateras de jujutla las que nosotros no hay cabal está dulce y ya agarra sabor así está buena está buena te lo cambio por el pepino con gusano tiene semilla ya ya semilla no es que hace 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 mira mira quiero probarlo esta bichava claro que la coma quiero probarlo claro que la coma abrir la boca es que es puro pepino el melón es puro pepino y ese ya tiene semilla hasta después de sembrar ay me volteé la lengua mira pero si sembramos este si sembramos esa semilla no sale como la chiquita ay chiquitilla ay fija sos incolor charche la sandilla y el melón no se degenera ni el pepino debe vender los charches jajajaja jajajaja ¿qué pasó? no se degenera nada de semilla no sabe que aunque sea chiquito porque no crece por el agua pero los siguientes años ya crece normal es lo normal no se degenera la sandilla no se degenera el melón no se degenera el tomate ni el pepino ni los pipianes jajajaja todo eso no se degenera oiga la chiquita dice que si la semilla del melón es como ella o sea que no se degenera y que ella tiene esperanza que le saque ganar de los hijos jajajaja no usted por falta de abono fue que quedó chiquita chiquita no no fue por falta de abono ¿por qué fue? porque no conoció chistín antes no conoció chistín antes cabal jajajaja bueno muchach entonces podemos decir hasta ahorita que jajajaja ¡puela! no está rico el melón mmm el huecito está jajajaja ¿y el agua estillado? ¿pero nosotros estamos aquí? no te vas a tirar otro porque no ya voy a empezar yo jajajaja ¿está bueno? ¿está marguito? ¿está rico? ¿está marguito? entonces muchach ¿qué podemos decir? ¿el año fue un fracaso en la agricultura? no en todo pero porque toda la agricultura sí fue fracaso este fracaso pero no solo nuestro vallano que prácticamente en todo el salvador en todo el país pasó esto por la falta de lluvia mira estamos en pleno invierno y parece verano ven ni una nube de lluvia nada Dios sabe lo que hace claro el año pasado hubo sequía pero fue en julio ahora ha sido bien extendida bueno bastante ha venido en gravedad 15 días 8 días 10 días pero ha llovido un poquito cuando ha llovido o sea que prácticamente si contamos el periodo seco ha sido más de un mes como un mes y medio ya por lo menos si esta semana lloviera toda la semana y aguajes como se deben no siente 15 días una miel los aguanta pero llueve dos veces o una vez o una vez queda un pollo sigue con los melones como siempre el pollo te han gustado mis melones yo le he enseñado tiene su derecho tiene derecho en usted el hijo ya está casado está casado con Chipilín bueno entonces decimos que son de signos de la vida y así les toca a los agricultores a los que sobreviven a base de de esfuerzo trabajo así sobreviven pero hasta el frijol lo ha bajado si bastante el café y lo que viene lo que viene lo peor que todo va a encarecer también quizás lo más seguro el maíz se va a encarecer frijoles va a encarecer tomate ya empezó las verduras también va a encarecer tomate todo se va a encarecer todo se va a encarecer todo lo que es todo lo que es pero así es la vida y así 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 que pueden ver los suscriptores y recordar que la vivir en el campo no es tan fácil o sea es bonito por la naturaleza por por qué por ajá porque es libre uno el aire sin contaminación al menos no exageradamente en una ciudad pero pero acá se ve porque no es tan color de rosa tampoco va usted no es como usted las de ciudad va que piensan que la vida en el campo es bien chiva cabal cabal mire pues pide que todo la pasa ahí como nano jugando sin responsabilidad sin nada en la vida en la ciudad pero eso es cuando todavía no hay responsabilidad si pues si pero nano ya tiene nano ya tiene no no tiene responsabilidad ah no se ha hecho responsable no se ha hecho responsable ok no lo que pasa es que hay que disfrutar la vida en el hermano ya piensa en eso gracias chiqui es lo que tiene que dar perdón esa es una responsabilidad es que no me sirve hijo por eso es que no me tengo normal por eso dale pues dale dale ay dios en vez de quitar se queda parado ay armando quitate bebe un golpe de eso no va a dar para que le cuaje ya nunca a usted no pues como es padre todo ah es cierto le conviene mejor estar así nomás en celibato no lo hubiera quitado mire que me regó más más entonces se anda con todo si pero hay que compartir dice es que es bueno compartir si como quien le preguntó a quien pues yo le pregunté a ella que si tiene una cara bien rara pero hay que compartir o sea que si le preguntó a ella que si le gustaba julio y ella le dijo ah el melón ah el melón ah ve que ella jajaja claro bueno muchas fuimos por la casa que nos espera la pelada lo mejor falta falta la comida de gusanos falta el almuerzo el almuerzo el almuerzo hoy ajá va a haber tamaleadas pero depende tal vez viene alguien por ahí tal vez pueda que haya torteadas así va mejor porque vamos a comer torta mire enchiladas también porque a ver porque ya porque no lo queremos ah ya están pero ni estos se desarrollaron bien ni el chilito nos dio mire siempre venimos a vigiar no les creció nada se acuerda cuánto tenía flores aquel día don pollo ni el chile ni el chile qué barbaridad chile nos lo creció de chiquito le quedó pero ni modo así es la vida es ahí pequeñito no le puede hacer nada no llueve no llueve aquí hay uno más grande mira tanta brujería que hacen en estos lados muchas 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 brujerías hay tantas brujas que existen en el país por el que no prospera no progresa nunca bueno nos vemos buenas tardes muchas vamos a continuar allá de la casa vamos a pelar los elotes vamos a ir al molino vamos a ver qué más hacemos por allá para la tamaleada las tortitas también